¿Qué tira? ¿Qué tira, Santi? ¡Saportos! ¿Qué hacemos? Mira dónde estamos allá. ¿Quién está allá? ¡Saportos! Sí, eso es Santi. ¿Con quién? ¿Quién soy yo? Yo soy un abuelo. Con el abuelo. ¡Yo, Santi! ¿Este es Santi? ¡Y yo soy el abuelo! ¡Yo soy papalijo! ¡Este es papalijo! ¿Quién es el papá? ¿Ese? ¡Sí! ¡Este es papalijo! ¿Y quién es el hijo? ¡Ese! ¡Exante! ¡Wow! ¡No! ¡Papalijo! 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 ¡Papalijo!